Bum 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 bumway Ay, la mano en la pared, fuera control y ese culo al revés Qué j George babe suéltate, te están mirando, tocar romper Surpre 주�o I'll break your spine, mami I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine, en e' to' el lao pretty fine Menos Sube me el tempo, estas caderas te sirven de asiento Mato esta altura desde el nacimiento Tú eres el show, este es tu momento Ay, shorty bitch, that's a dude, ay, yo quiero ver tus nudes, ay Apareceis on the news, ha, dame cabeza en el culo Y si Rosita la hay popa, ¿cómo hay contigo? Mañana we do no, do one on each other, I'm troublesome Baby, envíame lo que no pusiste en el foro, dame, ay La mano en la pared, fuera control y el seguro al revés Get loose, baby, suéltate, te estás mirando, toca romper Bend it up, we'll break your spine, mami, I wanna make you mine Sabes que estás very fine, en to' el lado, very fine Me lo subo en el tiempo, estas caderas te sirven de asiento Mamá, tú estás durado desde el nacimiento, tú eres el show, esto es tu momento Me lo subo en el tiempo, estas caderas te sirven de asiento Mamá, tú estás durado desde el nacimiento, tú eres el show, esto es tu momento La mano en la pared, fuera control y el seguro al revés Get loose, baby, suéltate, te estás mirando, toca romper Bend it up, we'll break your spine, mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine, en to' el lado, pretty fine Yeah, yeah, Marshmallow Ayo, Mauro Calem, Calaway It's Baby Mico Brrr You good?